Hola, muy buenas, soy Maher Resort, aquí Domenstando, hoy en un vídeo, con aquí la imagen, y bueno, voy a ir para allá, para el game, a comprarme el Battlefield 4, hoy es día 31, y bueno, hace ya por la mañana me han enviado el mensaje, y bueno, a ver si llegamos, me he pegado dos vueltas en el tram, y así, dos vueltas, en el tramvía han equivocado, los típicos, ya sabéis, cogéis el puto tramvía, y que pasa, que el puto cartel pone Trades, para, Trades, que dice, vamos para el Trades, sí, sí, no, me engañaron, siete veces lo dijeron, lo pregunté, y bueno, al final, cuando me enteré, cuando ya, volvido, bueno, este trozo del vídeo, lo saltaré, bueno, lo voy a poner, y luego enseñaré el logotipo que tiene Murcia, que creo que es de la Xbox One o algo así, el trade este de Murcia, y bueno, a ver si os gusta, un bossy, que irá después de, el logotipo de, el Trades de Xbox, venga, gente, hasta ahora, bueno, ahí está el símbolo de, la Xbox, el tramvía de Murcia, como ya he prometido, bueno, como estáis viendo, ahí están las chapas, y bueno, ya vamos, ahora enseñaré todo, ahora, y bueno, aquí están mis mega chapas, 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 bueno, venían, como ya he dicho, en esta bolsita, Battlefield, pone ahí, Battlefield 4, y bueno, lo que pone, no se va a creer, bueno, en esta pone Battlefield, y en esta pone, prepárate para, eh, mintarche, tío, 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 a ver, hostias, tío, 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 vale, esto, es el, DLC, esto es, un papelito, que te enseñan aquí, como, lo que tienes que hacer y tal, y, ahí, perfecto, como, todo esto, y todo esto que incluye, del premium, etcétera, y, bueno, yo voy a estar todo el día girándolo, pero en la consola, jajaja, ahí está, Battlefield 4, tío, solo, en Battlefield, eh, solo en Battlefield, bueno, tengo ya, me lo vuelvo ya a la nave, así quedo, y nos vemos en el siguiente, el siguiente, hasta luego, hasta luego,